¡Suscríbete! Salvador Carmona también un hombre importantísimo en el equipo toluqueño Con Jared Porgetti, Héctor Altamirano, José Damasceno, Diva Y todos los jugadores de este equipo lagunero bajando ya Listos para estar en el duelo que tendremos esta tarde Directamente desde la ciudad de los grandes esfuerzos ¡Una pausa y regresamos con ustedes a Torreón, Coahuila! ¡Una pausa y regresamos! ¡Una pausa y regresamos! Las notas vibrantes del himno nacional mexicano Antonio Marrufo, Ramón Muñoz y Víctor Raúl Osorio El cuarto es Hugo León Guajardo Lo recuerdo perfecto, un centro delantero, sobre todo con un disparo muy muy potente Y una perfección en la ejecución de tiros libres Creo que eran de las mayores facultades del famoso Pampa o Cabezón Hubo en Racing También, sí En Racing también y bueno, por supuesto lo recordamos en América En México principalmente con León, ¿no? Sí Con León creo que fue el equipo con el que logró, fue el que lo trajo, el que tuvo la mayor identificación Y estuvo efectivamente con Atlante, digo, aquella final que perdieron con Tigres Y con el equipo de Huastepec Llegó a ser campeón goleador Alberto Jorge en alguna oportunidad en el fútbol mexicano Bien, aquí el árbitro está observando que todo esté dispuesto para el arranque de los primeros 45 minutos En la cancha del Estadio Corona En un estadio completamente lleno con un clima muy agradable El árbitro Silva Antonio Marrupo Señoros y señores El juego está en marcha Semifinales, juego de ida A través de TV Azteca Le va a pegar cinco elementos de la comarca Busca la pelota por arriba El servicio, segundo poste Se levanta Jaret, la deja cortita Hernán Rolando Cristante, el puñetazo Manjarín le pega La pelota muy arriba También tuvo un trabajo desastroso aquí en la comarca La semana anterior En medio de dos Ciña, Ciña la pisa Con mucha inteligencia ¡Sanchez tira! Ligeramente desviado Coqueteando con el palo derecho Voló el arquero y no llegó a los cinco minutos Toluca tuvo Rafael Puente Aquí en Reyes se equivoca Recuperación que tiene Ciña Abriendo para la banda Octavio Valdés Se encuentra con López Que es de fácil disparo Le pega la pelota Salió desviada La República Arranca Salvador Carmona Con la fortuna del rebote Todavía Ciña le puede pegar La dejan ahí cortito Vean qué jugada hizo Toluca ¡Cardoso! Era de gol Se la robó Adrián Martínez Porque esta era de gol Rafael Y la verdad exhibiendo Toluca En esta jugada El nivel que le conocemos Abriendo para el Pitti Altamirano De primera intención Sobre el Poni Barrida de Maxi Villano Cuberas sacó al central de la zona El Poni mete servicio Caliente ¡Jarés! ¡Gol! ¡De Santos Maguna! ¡Jarés! ¡Jarés! A los 18 minutos Camino Camino a Cuberas Y sin embargo le amagó Lo recortó de maravilla Penal Esto no puede ser penal El árbitro del encuentro Marca penalti En falta sobre Ciña Está expulsado Luis Romero Está amonestado Se va Luis Romero En una jugada Pues bastante Mala para Santos ¿No? En la actitud del Paraguayo Lo dice todo Está totalmente arrepentido Con solamente 10 elementos Por la expulsión de Romero El árbitro Silva Arranca Cardoso Tira ¡Gol! ¡De Toluca! A los 22 minutos Es mortal Por necesidad De ahí Cardoso Y acaba de empatar El juego Y viene Chava Carmona a la banca Para decir Alberto Jorge ¿Cómo estamos? Tranquilos Aquí viene Rodrigo Ruiz Sobre el segundo poste Solo aparece un hombre Remata Dennis Caniza La manda para afuera Reyes Y rechaza García La puso al piso Rafael le pega El Chiquis Por poco Rafael García La pelota afuera La llegada De Toluca Peligrosísimo Rafael El Chiquis García Rafael García Con Pepe Cardoso Bien botado Cardoso Al otro lado Tiene a Ciña Ya lo vio Aquí está Ciña Metiendo Certro Sale el arquero ¡Mal gol! ¡De Cardoso! A los 32 minutos En este primer tiempo Le da la vuelta A Toluca En un centro hermoso De Ciña El arquero Sale como Boy Scout Llegó al juego La tensión con Vicente Recorte Vicente Tira cruzado Se va adentro ¡Gol! ¡De Toluca! Ahí haciéndose un traje de torero Vicente Sánchez Tira Toma contra pie Al arquero Que está No nervioso No nervioso Muriendo de miedo El arquero El arquero El arquero El árbitro Silva Termina los primeros 45 minutos Viajamos Al terreno de fuerza ¿Entendemos Chava que este equipo juega más allá de cualquier técnico? No, no, no Siempre el que esté al frente del equipo hay que guardar el respeto que se debe Y hay que tener la paciencia de que el técnico que viene hay que obedecerle ¿Cómo manejar esta ventaja de 3 por 1? No, creo que sería un error echarnos para atrás Que no sabía buscar más Gracias Gracias a ti Ahora el Borgetti había puesto en ventaja al equipo lagunero Antonio Marrufo Checando que todo está en orden Hace sonar su silbato Y aquí estamos arrancando la segunda mitad Marcaron una falta por un peligro Centro del Pony Ruiz Cristante de puños Alejando la pelota como debe de ser Hacia un lado En esquina lo va a cobrar el Pony Rodrigo Ruiz Aquí viene el chileno Pelota, primer poste ¡Y gol! ¡El fando! ¡El Pony Ruiz con un tiro centro a primer poste! ¡Calió bien Rodrigo! Pero al frente está solo Borgetti Ahí lo buscan El zorro de Sinaloa que baja bien la pelota La pone para el Pony Dentro al área ¡Alta, mira, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sando! Minuto 10 de la parte complementaria. Aquí viene el cerrúa, le quitó a uno, tocó para Cardoso, Rafa García de zurda, Adrián Martínez en el fondo, muy bien, se queda con la pelota. Caramona, Salvador, ahora Vicente Sánchez, Cardoso, media vuelta de Saturnino, va a tirar, va al suelo, nada, dice Antonio Marrufo. Y bien me parece, en esta jugada Antonio Marrufo. Toma Israel López, ya lo vio Ciña, ahí está la pelota para Israel, tira, le pega de zurda, que buen regreso de Altamirano para desviar a tiro de esquina. Nada desde la comarca lagunera, dentro al área, media vuelta de Cuberas, ¡y gol! ¡Gol del Toluca! ¡Qué media vuelta de Maximiliano Cuberas para poner el juego! ¡4 a 3! Martínez se equivoca, la tiene Ciña el tiro, ¡gol! ¡Gol del Toluca! Un minuto después, al 26, Ciña me parece, sentencia de eliminatoria, con un 5 a 3 para los Diablos Rojos. Y algo carecía en sus características de portero, Adrián Martínez, era en el juego con los pies, ¿no? Y ahora, pues arriesgó de más. Vicente Sánchez metiendo este trazo al área, Valdés, vean dónde aparece, le pone la pelota a Ciña, ¡que mete balazo el balón arriba! Arranca Israel, le pegó por arriba de la barrera, ahora se quitó a Rafa, sigue el Pony, sigue el Pony, ¡Miro de zurda! ¡Cristonte en el fondo! Billington, alargó la pelota, sigue peleando, Cuberas metió la pierna y se quedó lastimado, ¿eh, Cuberas? Eh, Maximiliano Cuberas fue duro el golpe. Sí, sí, sí. Efectivamente en la rodilla izquierda, ¿eh, Emilio? Pero no, no fue golpe, ¿eh? Me da la impresión de que fue una carga y tenía la pierna izquierda apoyada. Ah, la apoyada, sí. Ahí lo vemos. En realidad es el recargón, ¿no? Es la carga con el hombro, no existe falta. Este es González, ¡qué buen centro! La pelota la tiene Octavio Valdés, el árbitro señaló falta de José Saturnino Cardoso. Estamos en la cancha con David Medrano, hay tarjeta para el guaraní. Sí, para José Saturnino Cardoso, por reclamar por todo el show que hace José Saturnino Cardoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!